En cuestión de minutos, un policía fue despojado de su patrulla por dos sujetos armados en el municipio de Catepec. El pasado 3 de mayo, dos delincuentes amagaron a un uniformado, obligándolo a bajar de su unidad y despojándolo de su vehículo. Los dos sujetos escaparon del lugar, dejando al elemento municipal sin armas y sin forma de comunicarse con sus compañeros. De acuerdo con las autoridades municipales, la unidad fue recuperada horas más tarde, cuando se logró su ubicación por medio del sistema de rastreo satelital. Sin embargo, los asaltantes no pudieron ser detenidos.